Asumo que toda bandera es en cierto modo herencia, por eso viniste envuelto en la tela áspera de tus padres. Asumo también el privilegio de imaginar en unos escombros las reformas aburguesadas de una casa que tendrá mi nombre, ideas de puentes arrodillados a mis pies. Y tú, sin embargo, miras la piedra y solo piensas en el cuenco de la mano que encerraría el olor de tus sesos magullados, en la mueca de quien orinaría en el hueco exacto de tus labios muertos. Dime, ¿cuántas palmas cerradas harían falta para contener tu sangre? No hay sofisticación alguna que sostendría intacta la razón de tu vida en Nigeria, en Irán, en Yemen, en Sudán o en Somalia. Es preciso aceptar los colores ardientes de tu país. Son los mismos tonos estilo árabe que compré en polvo machacados y a buen precio en un mercado étnico en el centro de Europa. Yo pinté las paredes de mi habitación con los pigmentos puros de tu sangre. Por eso, ven, sé que debajo de ese chándal hay una armadura de resina y dentro un poema duro como el ámbar hecho jirones, apaleado entre el músculo y el cartílago. Deja entonces que hunda mi dedo en la pulpa de tu carne. Deja que navegue en esa llaga tuya que pesa como el mundo entero hasta apurar de tu cuerpo toda la miel. Gracias.